Matías Bertolotti con el último dato del tiempo, a ver. Es terrible de vuelta, miren lo que es la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que anticipábamos, un relojito siguiéndolo por actividad eléctrica y radar. Está totalmente oscuro de vuelta y diluvia, literalmente, en casi toda la ciudad y otra vez con gran actividad eléctrica, ¿sí? Que es lo que está ingresando en estos momentos, miren desde las diferentes cámaras, esto desde Acceso Oeste, cómo se va reduciendo la visibilidad en la mayor parte de la ciudad de vuelta. Ojalá sean las últimas tormentas de este ciclo de la mañana, digo ojalá, porque es lo que se está viendo en las imágenes, pero como está todo tan inestable y rápidamente se vuelven a generar tormentas, esperemos que sea la última sección de tormentas, pero que va a ser intensa, ¿eh? Porque lo confirman las imágenes de radar, lo confirman las imágenes de satélite y también la actividad diluvia en estos momentos. No sé si tenés la cámara de acá, ahí está, perfecto, gracias, Eva. Esto es acá, en la zona del centro de la ciudad de Buenos Aires, en el empalme de 25 de mayo y 9 de julio, donde otra vez la visibilidad se reduce y es un diluvio total la ciudad, ¿sí? Y seguimos acumulando. Observatorio Central Buenos Aires en la última hora, 45 milímetros, ¿sí? Como va incrementando, bueno, es un tercio de lo que cayó en algunos lugares del Gran Buenos Aires que superan fácilmente los 130 y ojo que esos lugares también van a recibir esta lluvia, ¿sí? También van a estar bajo esta cortina de agua y esta tormenta que en estos momentos avanza por buena parte de la ciudad de Buenos Aires y que reduce nuevamente la visibilidad. Debe ser la cuarta aproximadamente tormenta fuerte que ligamos desde las 6 de la mañana, que es cuando comenzó todo este nuevo periodo de tormentas y lluvias fuertes en la zona y empezaron a producirse estas violentas tormentas en buena parte de la ciudad, más que nada con agua y con muchísima actividad eléctrica. Así que lo que destacan estas tormentas matinales que se están moviendo sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, en una zona bajo alerta naranja por el Servicio Meteorológico Nacional, también bajo avisos de corto plazo, es decir, porque la tormenta es inminente, bueno, está encima, ¿no? Hace rato que está encima. Miren la cantidad de relámpagos que hay en estos momentos sobre la ciudad y cómo se observan y cómo se reduce la visibilidad. Así que mucha atención de vuelta a los sectores que no lograron, la pez, salir del agua, no lograron, el agua no logró bajar, bueno, ahora no lo va a hacer porque le va a caer otra tonelada de agua de vuelta, entonces se le va a complicar, lo podés escribir, ¿eh? Al 11, 24, 52, 11, 11, exactamente en qué lugar es, pero si podés no te muevas y dejá que pase esta lluvia, no camines por el agua, dejá que baje. Yo creo que después, dentro de una hora, el panorama va a ir cambiando un poco, una hora durará esta, tremenda la actividad eléctrica, una hora va a durar aproximadamente esta situación hasta que cruce todo esto rojo que ustedes están viendo acá detrás mío y que empiece a mejorar definitivamente un poco, por lo menos un par de horas, esperando hasta la actividad lape que pueda... ¡Uy, el rayo! ¿Lo vieron? No, no, no. ¿Cómo cayó en el fondo? Impresionante. Atrás del obelisco. Se vio perfectamente el rayo en estos momentos de toda la actividad eléctrica y las fuertes tormentas que dominan otra vez sobre la ciudad. Y atención con esta última noticia.